Una persona improbable, con heridas del pasado, con el corazón roto, con debilidades y muchas inseguridades. La persona menos vista, siempre el último de la lista. Tal vez así, y entre más situaciones, es como te sientes. Y quiero decirte que eres la persona indicada para Jesús. La persona indicada que Jesús está buscando para hacer su obra perfecta. Y Él está yendo a tu encuentro. Un encuentro donde ya no serás la misma persona. Un encuentro de un antes y un después.